¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo para el canal y bueno gente pues en esta ocasión estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo este increíble addon, el señor de los anillos, espero les guste y lo disfruten, denle like, ya regresamos, enjoy! Este addon está actualmente en beta, lo que significa que todavía está en desarrollo y puedes encontrar algunos errores, pero ya incluye un montón de contenido emocionante, en esta versión te enfrentarás a los orcos, explorarás nuevas estructuras y lo mejor de todo, lucharás contra el señor oscuro, Sauron. Vamos a ver algunas de las nuevas criaturas, armas y estructuras que trae este complemento. Comencemos con los mobs, este addon añade a los temibles orcos, que aparecen en diferentes idiomas del mundo de Minecraft, los orcos son hostiles y pueden atacarte en grupo, lo que hace las batallas mucho más desafiantes. Además, si avanzas lo suficiente tendrás la oportunidad de enfrentarte a Sauron, el jefe final de esta aventura. Pero cuidado, Sauron no es fácil de derrotar, su poder es inmenso, así que necesitarás estar bien preparado antes de enfrentarte a él. También hablaremos sobre las armas que te ayudarán en esta batalla épica. Este addon no solo añade criaturas, sino también estructuras y objetos únicos. Por ejemplo, puedes encontrar el anillo de Sauron, que te da habilidades especiales si lo encuentras. También hay nuevas armas como la lanza de orcos, que puede hacer mucho daño en el combate. En cuanto a las estructuras, te toparás con lugares interesantes como el campamento perdido, donde los orcos se reúnen. Estos lugares son perfectos para exploradores en busca de recursos y enemigos a derrotar. Recuerda que este addon está todavía en su versión beta, así que espero muchas más actualizaciones con nuevas criaturas, estructuras y mejoras en las mecánicas. El desarrollador está trabajando constantemente en ello, así que mantente al tanto para ver qué más se viene en futuras versiones. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like, su me gusta, su comparte si te funcionó. ¿Qué opinas de este addon? Voy a estar trayendo más contenido relevante sobre este tipo de contenido para este 2025. Yo sé que todavía falta un poquito, pero vamos a echarle ganas de noviembre a diciembre. Así que bueno gente, nos vemos en la próxima. Bye, bye.